Hola mi queridísimo cáncer, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de cáncer que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz así que mi queridísimo cáncer, millones de gracias de corazón dicho esto, que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los cáncer pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte esta lectura es para cáncer de sol, luna, ascendente y venus el sol es tu esencia, la luna tus emociones, el ascendente como te muestras o como te ven los demás y venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo por eso mi queridísimo cáncer es muy importante que también se que es la lectura de tu ascendente para así complementar esta dicho esto, vamos a ver que energías se te van a mover esta semana la semana de la luna llena en Virgo esa última luna llena en el calendario astrológico una cartita para cáncer por favor ahí está, se volteó en la mesa se nos queda el 5 de copas mi queridísimo cáncer esta carta maneja la energía de Piscesis de Scorpio y nos puede estar diciendo pues fíjate, pues que el gatito está ahí todo triste porque se le han caído todas las copas ¿vale? como que está renunciando a ellas está triste, tiene duelo una pérdida, ha perdido las copas eso es lo que nos viene a decir para ti esta carta como que estás un poquito decepcionado con algo o con alguien mi queridísimo cáncer pero cada pérdida te abre nuevos caminos como que estás ahora en negación esa es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana fíjate, en la base se nos queda el 2 de copas y vamos ahí a los dos gatitos mira, con la luna llena de ahora de Virgo que hemos vivido en Virgo esta carta maneja la energía de Virgo precisamente y también es muy parecida a la carta de los enamorados esta carta nos viene a decir pues que quizás tengas atracción que haya una conexión una afinidad con una persona una persona muy cercana a ti que es un momento propicio para uniones entre personas, grupos o sociedades y que va a haber un acuerdo entre personas pues quizás ese acuerdo es la tristeza que tú tienes porque a lo mejor te has hecho ilusiones con alguien y esas ilusiones solamente van a quedar en una amistad solamente en relación de amigos vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti las cartas del tarot una cartita para cáncer por favor ahí está el 3 de espadas efectivamente parece ser que sí vamos a ver una cartita una cartita para cáncer por favor ahí está se volteó el 4 de espadas una cartita para cáncer por favor ahí está la carta de los enamorados fíjate que te he dicho que el 2 de copas también manejaba la carta de los enamorados muy bien una cartita para cáncer por favor ahí está la carta el arcano mayor número 19 el sol una cartita para cáncer por favor ahí está y el rey de oros en la base se nos queda fíjate el 10 de oros o de pentáculos esta carta maneja la energía de acuario mi queridísimo a cáncer y vemos ahí pues a una familia celebrando su felicidad con sus hijos su perrito la lealtad sus gatitos la astucia esta carta el 10 de oros o pentáculos nos viene a decir pues que va a haber éxito económico que vas a encontrar abundancia prosperidad vale quizás pues esa prosperidad en la familia que va a haber estabilidad a largo plazo vale que vas de camino a la comodidad y que si has logrado esa estabilidad económica o familiar es un buen presagio para ti mi queridísimo cáncer porque creo que esto es ahora en la situación en la que tú te encuentras y esto es lo que te va a venir después porque empezamos la lectura con el 3 de espadas mi queridísimo cáncer esta carta el 3 de espadas vemos ahí pues como que está su cama vacía y las espadas clavadas aquí en el corazón ¿no? y la tinta está toda en la cama como que está escribiendo su diario sus penas esta carta el 3 de espadas maneja la energía de Libra de Capricornio y de Virgo y efectivamente nos viene a decir pues que te has sentido traicionado o traicionada ¿vale? que hay un dolor una ruptura un dolor del corazón ¿vale? pero que tienes que hacer una reflexión de lo que tú realmente quieres es como que te han roto el corazón quizás esa persona del 2 de copas que hablábamos y el 5 de copas que te ha salido y al romperte al romperte el corazón pues fíjate nos sale el 4 de espadas que es la carta de maneja la energía de Scorpio y de Tauro y vemos ahí pues una luna creciendo ¿vale? con todas sus estrellas esta carta nos viene a decir pues que necesitas un descanso meditar meditar ¿qué es lo que te ha pasado? tomar tiempo de reflexión ¿vale? es momento de descansar de tomarte esa recuperación y hacer esa sanación del corazón para así poder llegar a esta carta la carta de los enamorados la energía de Géminis mi queridísimo cáncer esta carta nos viene a decir pues que sí que va a haber una conexión fuerte con otra persona que va a haber un cruce de caminos quizás a la persona esa que te ha rechazado mi queridísimo cáncer pues no me decía tu amor ¿vale? y ahora se te va a presentar otra persona en tu vida porque va a haber ese cruce de caminos y ese amor va a ser más como más sólido ¿vale? como que va a haber esa relación va a ser más sólida o que vas a tener libertad de acción donde elegir porque luego seguimos con la carta de el sol mi queridísimo cáncer esta carta la carta del sol nos viene a decir pues que efectivamente que después de la tormenta siempre llega la calma después del dolor siempre llega la felicidad y esta carta nos da la iluminación el éxito que vas a disfrutar de muchísima salud te vas a recuperar de esas heridas del corazón ¿vale? que vas a realizar todos tus sueños y que vas a encontrar esa alegría quizás la encuentres en el rey de oros o de pentáculos mi queridísimo cáncer esta carta el rey de oros maneja la energía de Géminis y de Capricornio es un rey pues que confía en sí mismo ¿vale? es un rey maduro es un rey práctico y emprendedor es capaz de convertir todo lo que toca en oro y fíjate como está ahí con el perrito la lealtad o sea es un rey muy muy leal y disfrutando de una buena tarta y un buen vino no teme a la pobreza este rey es muy probable que sea esta persona la que se te vaya a presentar en tu vida porque también nos puede reflejar pues a personas mayores vamos a ver qué nos quiere decir más el tarot para ti una cartita para cáncer por favor si esta lectura mi queridísimo cáncer te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos muy bien una cartita para cáncer por favor ahí está mira salió una boca abajo y una boca arriba el 10 de espadas una cartita para cáncer por favor ahí está se volteó la carta de la justicia una cartita para cáncer por favor ahí está se volteó y la carta de la fuerza en la base se nos queda fíjate otro rey el rey de espadas está ahí con su espada en alto y con un halcón en el brazo esta carta el rey de espadas maneja la energía de libra y de tauro y nos viene a decir pues que esta persona tiene la cabeza fría es una persona analítica una persona inteligente es una persona que no se deja engañar vale y fíjate porque está ahí como mirando a la carta del 10 de oros o de pentáculos vale como que está ahí a la gresca no sé a lo mejor tienes dos personas peleando por tu amor o una está ahí la que te ha roto el corazón que sigue ahí insistiendo 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 pero ahora te va a salir este rey el rey de oros que es todo majo y todo todo ahí bien puesto y te va a llevar a la felicidad porque fíjate que con el 3 de espadas y el 4 de espadas nos sale el 10 de espadas esta carta maneja la energía de tauro vale y nos viene a decir pues que sí que has pasado un poco de depresión que al final has tocado fondo vale que es como que te has sentido traicionado efectivamente traicionado o traicionada porque nos sale con el 3 de espadas o sea y con el 4 de espadas es como que necesitas ya levantarte vale es como dar como que ya has tocado fondo ya está bien levántate mi queridísimo cáncer para así llegar a hacer justicia porque con la carta de los enamorados se nos queda la carta de la justicia esta carta maneja la energía de libra y nos viene a decir pues que vas a tomar una decisión pero así clara y alta que tienes que predominar tu mente antes que el corazón en estos momentos porque te han roto el corazón vale que vas a ser imparcial y que vas a valorar muy bien muy bien la próxima relación que tengas o que se te presente pero con la carta del sol y ese rey de oros nos sale la carta de la fuerza esta carta maneja la energía de leo y nos viene a decir pues que vas a encontrar esa fuerza para poder salir adelante ese valor esa que vas a afrontar esas situaciones y que vas a ser compasivo o compasiva quizás sea compasiva o compasivo esa persona que se te va a presentar esa persona mayor y te ayude a superar todos esos retos todo ese dolor y así poder llegar a esa felicidad a esa iluminación vamos a ver que nos quieren decir las hadas para ti una cartita para cáncer por favor si esta lectura mi queridísimo cáncer te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos muy bien una cartita para cáncer por favor ahí está una cartita para cáncer por favor ahí está se volteó fíjate en la base se nos queda la carta de niños y te dice tu conexión con los niños forma parte del propósito de tu vida pues no sé si tendrás hijos mi queridísimo cáncer pero si los tienes pues reúnete rodéate de ellos vale rodéate de esos niños de esos hijos de esos sobrinos para que te llenen de esa energía y te ayuden a sanar ese gran corazón que tienes mi queridísimo cáncer porque con el 10 de espadas y la carta de la justicia se nos queda tu deseo ha sido concedido aquello que pediste se está haciendo realidad pues quizás ese deseo era sanar esa relación que has tenido tan tormentosa y que por ahora ha finalizado y que ahora encuentras esa libertad y ese apoyo en esa otra persona vale pero no sé lo que habrás pedido pero tu deseo va a ser concedido y está a punto de llegar porque con la carta de la justicia y la de la fuerza te sale la carta de vegetariano una nueva forma de comer te aporta más energía salud claridad y unas habilidades de expresión más poderosas pues sí mi queridísimo cáncer es normal que esta carta salga ahora en esta semana porque esta luna llena en virgo también va de eso ¿no? también nos dice pues qué hábitos tenemos en la comida que ya no son sanos para nosotros y que es muy probable pues que te esté diciendo eso para que te cuides un poco más porque sabemos todos que cuando acabamos cuando estamos depresivos o tenemos el corazón roto tendemos a comer mal así que cuídate mucho mi queridísimo cáncer porque tienes toda esa fuerza y todo ese equilibrio para hacerlo vamos a ver qué nos quieren decir para ti las hojas de té una cartita para cáncer por favor ahí está en la base se nos queda fíjate la carta de pozo ¿vale? y esta carta te viene a decir pues deseos familiares se hacen realidad fíjate pues no sé ya nos han salido dos veces la carta del deseo por aquí te dicen que tu deseo ha sido concedido y ahí te dicen que los deseos familiares se van a hacer realidad así que no sé qué habrás pedido no sé qué tendrás entre manos mi queridísimo cáncer pero tus deseos es el universo ya los ha agarrado y te los va a enviar porque con tu deseo ha sido concedido y la forma de alimentarte fíjate nos sale la carta del león mi queridísimo cáncer y te dice momento de actuar es tu momento ahora mi queridísimo cáncer de actuar de mirar por ti de sanar todas esas heridas de ver de sacar toda esa fuerza de encontrar todo ese equilibrio para encontrar toda esa iluminación y dejarte ya de reyes que ya no te llevan a ningún sitio y encontrar otro rey otra reina que te ilumine y te lleve a esa alegría maravillosa así que mi queridísimo cáncer millones de gracias por acompañarme en un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían comunicarte si te ha gustado esta lectura te agradecería que le dieras al like te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite muy importante darle a la campanita para que youtube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo lo que no haya resonado contigo mi queridísimo cáncer pues lo envías al universo para que vuelva a ti en otro momento así que millones de gracias mi queridísimo cáncer te envío muchísima luz para que sanes todas esas heridas del corazón llegues a esa iluminación todos tus deseos se cumplan que actúes como toca que saques ese león que llevas dentro y que encuentres toda esa felicidad que pases una feliz semana nos vemos muy pronto chau chau Gracias por ver el video.